Y lo cierto es que el Bayern Múnich consigue su segunda Copa de Europa en los últimos siete años. El conjunto bávaro había vencido al club francés o a un club francés en la final de setenta y seis cuando derrotó al San Etienne. También es la segunda vez que el Bayern es campeón de Europa con un entrenador que asume el cargo con la temporada iniciada había sucedido hace cuarenta y cinco años. Escuchamos reacciones. Gengsle ha de grandes habilidades y hoy ha demostrado que el canto. Es fue un muy importante y un muy importante. Por eso estamos contentos. Y lo que se trata de la compañía, es que no es todo así, que de hoy a mañana tres titulares. Es fue una harta trabajo. Y lo que quiero Quiero decirles que en November no hay miedo, que no hay respeto, que no hay respeto y que no hay respeto. Yo creo que la evolución, que se llevó, fue increíble. Sí, estoy muy orgulloso, ya he dicho al equipo que estoy orgulloso. Es siempre el mejor sentimiento de perder. Pero he visto un final con dos equipos que merecen a este final. Fue un parcours con muchas emociones, con mucha mentalidad, mucha calidad. Hemos hecho este curso juntos. Me sentí el equipo con una mentalidad y ambiencia increíble. Esto nos dio la posibilidad de ganar cuatro titres y un final. Tenemos todas las posibilidades de ganar hoy. Hemos mancado de pequeños detalles. Un poco de la chance, un poco de la eficacia. La calidad de Manuel Neuer fue increíble. Por eso no era posible hacer el primer but. Pero tenemos razón por hacer nuestro parcours. La reacción es después de lo que ha sido la final de la Liga de Campeones de Europa y el triunfo del Bayern Múnich con una marca histórica de la cual ya estaremos platicando. La bienvenida en esta edición de SportsCenter, Andrés Agulla, para platicar, Andrés, de la final de la Champions. Y antes de hablar de esa marca histórica, quería hacerte dos preguntas. La primera, ¿cuáles crees que hayan sido, Andrés, las claves en esta final de la Liga de Campeones de Europa? Los momentos determinantes, la actuación de Neuer, aquella jugada que Mbappé no puede definir en el primer tiempo, la de Chocomotín, ya sobre el tiempo agregado, Andrés, ¿cuáles crees que hayan sido las claves? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Michel? Buenas noches, un saludo para todos. Para mí las claves han pasado por la ejecución. El partido iba de acuerdo al plan de los dos hasta el 1-0. Es decir, el Bayern de Múnich tenía la pelota, presionaba arriba, quitaba sobre la salida del Paris Saint-Germain y generaba situaciones de peligro. Por otro lado, el equipo parisino, simplemente cuando recuperaba la pelota, verticalizaba y tenía sus chances. Y ahí, entre el palo, Keylor Navas y Neuer, salvaban el partido e iban un 0-0. Cuando llegó el gol, empezó la otra clave del partido, que creo que tiene que ver con la jerarquía del Bayern de Múnich para manejar el juego, para hacer que no pase nada por el resto del juego, y le faltó, me parece, liderazgo, personalidad, grandeza al Paris Saint-Germain y líderes para que se pongan al equipo al hombro e ir a buscar. Hoy era un día para que Mbappé y Neymar levantaran la mano y dijeran somos los herederos del trono del fútbol y no han podido hacerlo. Andrés, con el marcador 1-0 en favor del equipo bávaro, ¿esa jugada dentro del área no era penalti de Kimmich sobre Mbappé? A mí me parece que no, que hubiera sido extremadamente rigorista, que si bien existe un contacto, yo creo que el fútbol es un deporte de contacto y no cualquier roce debe ser sancionado como falta. Creo que no hay una violencia suficientemente fuerte o necesaria para que el jugador se cayera, entonces no me parece penal. No me ha parecido un buen arbitraje, mas no creo que haya incidido en el resultado final del partido. Hablemos, Andrés, de esta marca histórica. El Bayern Munich se convierte en el primer campeón en ganar todos sus partidos, incluido desde las fases de grupos, contando en cuenta lo sui generis que fue esta edición de la Champions, porque en cuartos de final y en semifinal no se pudo jugar a ida y vuelta, pero aún así esto será un récord para la historia. Yo también recuerdo, por ejemplo, España, cuando fue campeona del mundo, perdiendo por primera vez ese primer partido y coronándose después como lo hizo el equipo español por primera vez en la historia, Andrés. Sí, a mí lo más llamativo o lo más destacable, si se quiere, y lo hablábamos en fuera de juego hoy, es que cuando arrancó la temporada pocos dábamos crédito a este Bayern. Sí tenía los mismos jugadores que lo habían llevado a ganar por mucho tiempo, sí tenía una base muy respetable, pero el juego no estaba. De hecho, tuvieron que cambiar de técnico. En ese cambio, en esa transición, empezaron a recuperar nivel. Es decir, hay que entender que la Champions, por más que sea un torneo de pocos partidos, es un torneo muy largo. Y uno puede arrancar realmente mal y complicado como lo hizo el Bayern de Múnich y terminar con una temporada récord, histórica y con lo más importante que es un título. Y también puede pasar lo opuesto. Un equipo que está muy bien en la fase de grupos, que vuela, que juega bien y que está sólido y consolidado. Después, o porque pierde confianza o un par de piezas, así se te va un equipo también. Entonces, yo creo que una lección que le deja al mundo del fútbol este título del Bayern es la Champions. Es un torneo de pocos partidos, pero es un torneo muy, pero muy largo. Y hasta el propio Bayern, en una temporada récord, ha tenido que cambiar de técnico. A partir del festejo de la Champions, el equipo del Bayern se convirtió en un conjunto histórico. Andrés Agulla, muchas gracias por este contacto a través de SportsCenter. Continuamos, ya decíamos lo del equipo bávaro, que se convierte en uno de los tres equipos más importantes en cuanto a títulos en la Liga de Campeones se refiere. Llegó a su sexta orejona después del triunfo de este día. Y con esto, solamente hay dos equipos arriba del conjunto del Bayern Múnich y del Liverpool, que también tiene seis. El Milan, con siete orejonas. Y lo del Real Madrid, que simple y sencillamente es espectacular, con trece orejonas, trece Copas de Europa.